El fútbol es un gran deporte en el cual todo tipo de cosas pueden pasar, no solamente buenas sino también malas, en donde el caos y los problemas se han apoderado de los futbolistas. Es por eso que te invitamos a ver momentos de cero respeto en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con Henry Kane. Vas con todo a por el jugador del arsenal y sin piedad ya que cuando está en el suelo sigues dándole sin motivo alguno. Muy sucio el juego del Tottenham en este último periodo, ¿eh? Golazo por toda la escuadra y sin razón se enganchan los jugadores. Al parecer fue por la celebración del lanzador del penalti. Pero es que de verdad hay muchos jugadores que tendrían que ser expulsados en muchos partidos, porque esto no es normal y se pierde la esencia del buen fútbol. Partido caliente. Roma-Juventus y mira cómo se encara el delantero de la Juve uno a uno con muchos jugadores de la Roma. Hasta el árbitro tiene que intervenir para que esto no vaya a asuntos mayores. Lo más fácil en estas situaciones es sacar la tarjeta amarilla e ir amonestando a todo el que la lie. Recientemente Vinicius se ha vuelto muy sucio con su juego. Y mira la que lía con David López solo por el balón. Y eso que el juego está parado. Luego David lo toca mínimamente y Vinicius cae completamente al suelo como si lo hubiesen matado. Muchas veces no conviene provocar porque el perjudicado eres tú. Ojito con la parada que le mete el jugador del Milan al del Inter. Y luego lo quiere levantar del suelo por teatrero. Aquí es cuando se monta la tangana. Y ya esto siempre va a más. Pasamos ahora a este agarrón que recibe el jugador de la camiseta blanca. La verdad que yo también estaría cabreado. Porque en ese partido le hicieron como 3 o 4 faltas en menos de 20 minutos. Pero no puede reaccionar de esa manera porque es antideportiva y denigrante. Dios mío de patadas que le dan al jugador de los diablos rojos. El pobre chico recibe patadas, pisotones y hasta empujones. Y luego al empujar un poco a Moon se forma esta mini tangana que por suerte acaba rápidamente. De nuevo Vinicius protagonizando una escena muy irrespetuosa con el jugador caliente del Pol. Estos dos chicos no saben controlarse y cuando se juntan esto no puede ir bien. Pero atento a esto porque normalmente Mbappé suele recibir muchas patadas y empujones. Pero lo que no sabíamos es que él también las hace. La reacción del compañero del lesionado es la de defender a su compañero. Y cada vez está más caliente porque Kylian se está riendo en toda su cara. Pero no siempre Mbappé es malo. Aquí podemos ver como le agradecen físicamente y Neymar va a la ayuda suya. La verdad que la patada no tenía sentido ya que estaba fuera del campo. Y solo lo ha hecho para hacerle daño al jugador. Messi es uno de los jugadores que recibe más faltas porque es muy difícil pararlo. Y es la única solución. Pero las entradas que le hacen son de criminales. Si te das cuenta uno de los jugadores que protesta es del Pol. Al parecer este chico es muy caliente. Se forma una tangana entre los albicelestes y los blancos. El árbitro espera que se calmen para ir sacando tarjetas a todo aquel que le estaba liando o había tenido una conducta agresiva. Jorginho cae al suelo por este leve manotazo de su rival. ¡Levántate crack! Imagina tener una oportunidad única de entrevistar a Cristiano Ronaldo. ¿Y qué pasa esto? Ronaldo, ¿cómo pudiste? Mira cómo este jugador va por el rival sin el balón. ¡What the fuck! Eso es de pena máxima. Pero es que luego a su compañero le hacen una entrada de criminal. Ahí es cuando se lía todo. Porque el primer jugador va en busca del mismo jugador de antes. Me encanta la reacción del árbitro ya que actúa muy rápido y eficaz. Si recuerdas la reacción de Salah de hace unos minutos, es por esto. Salah aprovecha que el portero no ha cogido el balón con las manos para poder robársela. Sinceramente lo que hacen los jugadores del Villarreal es un sinsentido. Porque primeramente le han hecho un penalti como una casa al jugador inglés. Y mira lo que pasó con Modric y Laporte en la anterior Champions. La verdad que la actuación de Laporte no fue nada ejemplar como profesional. Ya que le da un manotazo en toda la boca a Luquita. Al igual que he mencionado antes a Depol. Aquí podemos ver de nuevo a Vinicius, otro jugador muy caliente. ¿Y esto para qué? ¿A qué viene esa entrada Carvajal? Se nota que querías hacer daño y que se encendiera el jugador para provocar una expulsión. Muchos jugadores no saben perder. Y este es un claro ejemplo de un futbolista pequeño. La tangana que se forma por una jugada tan tonta es sorprendente. Este empujoncito tonto lo hacen para picar al futbolista porque ya conocen a Neymar. Y saben cuál es su punto débil. Menos mal que el colegiado supo prevenir todo lo que iba a suceder después. Pasamos a Dani Ceballos que literalmente buscaba el penalti. La reacción de Mario Hermoso es la que todos tendríamos porque no hemos hecho nada. Ceballos se tira a la piscina como si le hubiesen partido el hombro. Mira cómo se aprovecha este jugador de la inocencia y juventud del pequeño Xavi Simons. Venga ya hombre, hasta el propio Xavi le dice que no me toques más. No me toques más eh. Todos sus compañeros del PSV lo arropan como si fuesen hermanos. Sí señor. A la mínima que los delanteros reciben un poco de contacto en el área se tiran para ver si les dan el penalti. Y es por eso que protestan tanto. Y además en esta ocasión sobra completamente el empujón del futbolista del Nápoles. Como ves hay muchas apariciones del Atlético de Madrid. Sí que tienen un temperamento agresivo estos chicos eh. En este caso no es Depol, es Jiménez y el jugador alemán Ta. Tremendo plantillón en todo el pie del futbolista del español. No es normal que Depol haya protagonizado la mitad de estos momentos. Ja ja, vaya hombre. Que se tome una infusión antes de jugar y así no será tantas veces expulsado. Lo peor de que se juegue un clásico es la tensión que hay en ese partido. Y a la mínima que no vaya como un equipo quiere. Los futbolistas van a intentar contrarrestarlo de cualquier manera para que pierdan la concentración. Mira como estos chicos se empujan, se agreden e incluso se insultan de formas racistas entre sí. Esto es inadmisible. Vaya falta de respeto al futbol, pero ahora vamos con algo más gracioso. Ja ja. Pogba y esta presentadora estaban jugando al piedra, papel y tijeras. Y como perdió la señorita, la tiró a la piscina con su móvil nuevo. Y mira como se ríe. Pero esto que vas a ver sí que es salvaje. Lo que hizo Mauricardi fue tan irrespetuoso que casi lo asesinan. A veces los chicos piensan con la cabeza equivocada. Y para Icardi todo comenzó cuando era un niño. Pues estaba enamorado del fútbol. Y curiosamente su ídolo era Maxi López. Así que finalmente se conocieron. Pero, ¿quién habría pensado que esto sería el comienzo de una controversia mundial? En el campo estos dos se convirtieron en compañeros. Y fuera del fútbol comenzaron a salir y se convirtieron en mejores amigos. Pero ahí es donde las cosas se volvieron irrespetuosas. Porque en ese momento Maxi estaba casado con la supermodelo Wanda Nara. Y estoy seguro de que puedes ver hacia dónde se dirige esto. A pesar de que Icardi y Maxi eran cercanos. Icardi y Wanda se estaban acercando y Maxi se dio cuenta. Así que agarró a Icardi a un lado y le preguntó si le estaba tirando la caña. Icardi muerto de vergüenza le dijo que no. Pero, eso no fue ni siquiera la parte más loca. Tiempo después, Maxi y Wanda se divorciaron. Y uno pensaría que Icardi, por lo menos, trataría de salvar su amistad. Bien, pues Icardi pensó que casarse con Wanda era mejor. Otro que utilizó Instagram fue Emiliano Martínez, portero de la selección argentina. Luego de ver por televisión el sorteo de los grupos del mundial. Al enterarse que México sería uno de sus rivales. Emiliano celebró el partido prudentemente diciendo easy en inglés. Que significa fácil. Pero nunca hay que celebrar la victoria antes de tiempo Emiliano. Ten cuidado con este fracuadores. Empiezan a soltar de todo por la boca. Un desafiante duelo que se dio entre los jugadores Daniel Osvaldo y Leonardo de Sábato. En un juego entre Boca Juniors y Estudiantes de la Plata. Luego de una discusión, Osvaldo arrancó césped del suelo. Literalmente. Y se lo ofreció despectivamente a su rival. Simulando que era un burro. Mencionamos lo ocurrido en este partido entre Tottenham y Liverpool. Sobre los instantes finales aparecería Richarlison para anotar el gol de cabeza por el medio de esta pelota parada. Lo que le estaba dando el tanto del empate a su equipo. Celebrándoselo con mucha emoción. Quitándose la camiseta y luego haciendo este bailecito con su compañero Son. Sin embargo, la alegría le duraría poco. Porque tan solo unos segundos después. Diego Jota recuperaría esta pelota para sacar el remate cruzado que le daría el triunfo al Liverpool. Cosa que fue muy festejada por su entrenador Jorgen Klopp. Y por otro lado muy lamentada por Richarlison. Hacemos énfasis en esta ocasión de penalti para Arjen Robben. Donde el guardameta Roman Weinderfeller logra detener su disparo. Y el defensor Neven Subotic se lo celebra justo en el rostro al neerlandés. Sin embargo, la venganza sería consumada en lo que fue la final de la Champions League entre estos dos conjuntos. Ya que justo sobre los instantes finales, Robben tomaría esta pelota filtrándose entre los defensores para definir de una manera mansa. Logrando marcar el gol de la victoria. Escena que pudo ser vista en vivo y en directo por el oponente que se había burlado suyo anteriormente. Bastante increíble, ¿no? Ponemos en nuestro alcance este recordado partido de Champions League entre Atlético de Madrid y la Juventus. En donde el conjunto colchonero lograría imponerse en la ida gracias a este gol de José María Jiménez. Y en otra oportunidad, el tanto de Diogo Godín. Victoria que fue celebrada por el entrenador Diego Simeone. Haciendo este gesto mientras lo gritaba hacia la tribuna. De esta forma, el equipo madridista había puesto un pie sobre la siguiente fase. Pero no se precatarían de lo que ocurriría en la vuelta. Ya que Cristiano Ronaldo aparecería en un centro marcando el tanto que le daba la esperanza al conjunto italiano. Después, en otra jugada donde se tira el centro al área. El bicho metería el frente que fue tapado por el portero. Pero en la verificación del VAR se pudo determinar que el balón había entrado al arco. Significando el empate en el marcador. Y al final el comandante por medio de una ocasión de penalti. Conseguiría anotar el gol de la remontada. Sellando el triplete en el partido. Que funcionó para lograr la hazaña. Replicando el mismo gesto que había hecho Simeone en el anterior partido. Sin duda alguna una bestia total. Ponemos a nuestro alcance el duelo que vivió Luis Suárez en este partido contra el español. Primero viéndose como cayó dentro del área chica. Y el guardameta le daría un ligero pisotón. Disimulando esto al tirarse también sobre el césped. En otra oportunidad el sudamericano no lograría tomar el balón. Y el portero se quedaría con él. Celebrándoselo directamente. Además apreciamos como Suárez tuvo un cruce contra un defensor. Y caería al suelo. Poniéndose de pie bastante enfurecido. Pero al final el delantero lograría cobrar su venganza. Recibiendo este pase de Lionel Messi para encarar al arquero y marcar el tanto. Dedicándole su celebración justo enfrente. Aunque después se pudo ver como ambos pudieron arreglar las cosas. Y quedar en buenos términos. Nos enfocamos en lo que ocurrió en este partido entre Inter y Miami. Donde Romelu Lukaku tuvo unos roces contra uno de sus oponentes. Y luego caería al suelo desembocando en un tremendo problemón. Que involucró a ambos equipos. En el cual se pudo ver como el belga se enfadó muchísimo con Zlatan Ibrahimovic. Viéndose incluso como se encararon frente a frente. Mientras se dirigían toda clase de comentarios. Que no parecían de mucha amabilidad. Al final el jugador del Inter pudo mandarlos a callar a todos por medio de esta jugada. Donde traslada con la pelota y remata sobre el borde del área. Colocándola en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar. Festejándolo con mucha euforia. Damos lugar a este recordado clásico entre Real Madrid y Barcelona. En donde Lionel Messi se vio fuertemente afectado por las interacciones de sus oponentes. Primero este pisotón de Casemiro que le dejó sobre el suelo. También otra entrada desde atrás cortesía del brasileño. Que fue muy protestada por el entrenador Luis Enrique. Al igual que en este cruce contra Marcelo. Se llevaría un codazo en el rostro. Provocándole un corte con una hemorragia bastante preocupante. Aún así Messi lograría llevar a cabo su venganza por medio de esta jugada. Donde regatea a sus oponentes. Y saca el remate rasante para anotar el tanto. A pesar de esto. Seguiría llevando golpes en su contra. Viéndose claramente evidenciado en esta dura plancha de Sergio Ramos. La cual fue severamente castigada por el árbitro con una cartulina roja. Posteriormente sobre los minutos finales tendríamos esa recordada jugada. Donde la pulga recibe la asistencia de Jordi Alba para rematar en solitario. Marcando el tanto de la victoria agónica para el conjunto blaugrana. Obsequiándonos este legendario festejo. Quitándose la camiseta para mostrarla al público del Santiago Bernabéu. Simplemente una locura total. Ahora nuestro protagonista sería Moise Khan. Debido a que el jugador de la Juventus. A través de este partido contra el Cagliari. Había recibido burlas por parte de los fanáticos rivales. Pero llegaría su momento donde podría colocarlos en su lugar. Recibiendo esta pelota por el medio del área. Teniendo que simplemente empujarla para convertir el gol. Haciendo este festejo con los brazos alzados mientras miraba hacia la tribuna. Bastante increíble si me lo preguntan. No podíamos dejar de lado este clásico entre Real Madrid y Barcelona. Donde Leonel Messi tuvo un cruce con Sergio Ramos. Y el defensor le mete un manotazo en el rostro al argentino. Ocasionando este pleito entre los dos donde se encontraban frente a frente. Sin embargo Ramos recibiría un poco de su propia medicina en esta jugada de pelota parada. Con un Marc André Ter Stegen que se alzó por el aire buscando meterle el puñetazo a la pelota. Al mismo tiempo que se llevaba por el frente a Ramos dejándolo tendido sobre el césped. Hacemos mención de este momento vivido en este encuentro entre Noruega y Suecia. Donde Erling Haaland tuvo una disputa con un oponente sueco. En el cual este le dirigió algunas palabras al androide. Que no parecían de mucha amabilidad. Aún así el delantero lograría mandarlo a callar. Aprovechando este error de un defensa para luego marcar el gol justo en su rostro. Demostrando quien es el que manda aquí. Ahora ponemos en escena a Luka Modric. Que en esta acción de ataque perdería la pelota gracias a la justa marca de Lionel Messi. Sin embargo el croata lograría desquitarse en una oportunidad donde el argentino intentó superarle en velocidad. Pero el mediocampista se arroja al suelo para poder tirar la pelota afuera. Convirtiéndose en una muralla imparable para la pulga. No podíamos dejar atrás este caso dado en este partido entre Borussia Dortmund y Manchester City. Con una oportunidad de penalti para los ciudadanos. Donde el guardameta Roman Weidnerfeller le dirigió algunas palabras a Mario Balotelli con la intención de distraerlo. Pero a la hora de la ejecución el italiano pudo marcar sin ningún tipo de problema. Haciendo este gesto contra el arquero dándole a entender que hablaba mucho. Simplemente majestuoso. Tampoco podíamos dejar de lado este duelo entre Neymar Jr. y uno de sus oponentes. Donde el rival le mete unas patadas y ocasiona la rabia del brasileño. Sin embargo Ney podría hacer de las duyas dejándolo en ridículo al hacer esta jugada fantástica. Alzando la pelota con sus pies para luego dejarlo sobre el suelo. Aunque posteriormente su disparo se fue por muy poco hacia afuera. En este caso nuestro centro de atención sería Ronaldo Nazario. Ya que el fenómeno en esta jugada caería al suelo dentro del área. Y el árbitro le mostraría la cartulina amarilla por una supuesta simulación. Lo que no le gustó para nada al brasileño. Así que ideó un plan para poder vengarse de él. Llevado a cabo en este momento. Donde lo utiliza como un escudo logrando que Karl Spujol lo derribara contra el suelo. Simplemente increíble. Nos metemos de lleno a este partido entre Bournemouth y Arsenal. Fijándonos esta oportunidad de saque de esquina. Donde se aprecia como el portero Neto le mete un golpe en la espalda a un futbolista del conjunto Gunner. Y luego de que la pelota quedara en sus manos. Intentó ganar un poco de tiempo para procurar que el encuentro terminara con el empate 2-2. Sin embargo sus planes no saldrían bien. Porque en una nueva jugada de saque de esquina para el Arsenal. Se ve como la pelota le queda a Reis Nelson. Sacando este tremendo zapatazo que se clavó en el ángulo. Y en el festejo se aprecia como un jugador del Arsenal lo celebra justo en el rostro del portero brasileño. Mientras se desataba la locura entre los futbolistas locales. Antes de este partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Se pudo ver como en una conferencia de prensa. El futbolista Coque había dado unas declaraciones donde decía que si Vinicius se atrevía a bailar al momento de festejar un gol en el Wanda Metropolitano. Y va a haber muchos problemas a raíz de eso. Ya que una vez metidos en el partido se pudo apreciar la jugada de gol del conjunto madridista. Gracias a esta buena asistencia de Chua Meni para Rodrigo. Y en el festejo se aprecia como se pone a danzar con Vinicius frente a la fanaticada rival. Tremendo ¿no? Cabemos de escenario para hablarte sobre lo ocurrido en este partido entre Alemania y Japón en Qatar 2022. Iniciando con esta jugada. Donde Antonio Rudinger con una muy extraña forma de correr. Le gana la posición a Niponta Kuma Asano. Y lo festeja con esta sonrisa. Sin saber que luego se le iba a borrar del rostro. Debido a que en otra oportunidad los asiáticos lograron marcar este gol tras un rebote dejado por el portero Manuel Noya. Y caería ante la remontada de sus oponentes gracias a esta buena acción de Asano. Controlando de gran manera la pelota para ganarle la espalda al defensor. Y definir con una gran categoría para abatir al guardameta alemán. Dando el batacazo con un resultado que nadie se esperaba. En otra ocasión resaltamos este encuentro entre Liverpool y Everton. Donde se arroja el centro al área y el portero Jordan Pickford la toma con sus manos. Y hace este gesto arrojándosela sobre ella contra el suelo. Con una intención de ganar un poco de tiempo mientras que sonreía para burlarse de sus oponentes. Ahora fíjate lo que ocurriría algunos minutos después. Tras este disparo de Richarlison es embolsado por el portero Alisson Becker. Replicando el mismo gesto que hizo el guardameta inglés. Pero en este caso ya cuando el marcador se encontraba 2-0 a favor de los Reds. La venganza es un plato que se sirve frío o así dicen. Sería turno de hablar acerca de este partido de Champions League entre Barcelona y Bayern Múnich. En el año 2015 destacando que previamente el portero Manuel Neuer había dado unas declaraciones sobre que tenía la intención de demostrarle a Lionel Messi quién era el jefe. Sin saber que iba a tener que tragarse sus palabras. Porque en el partido el argentino hizo esta genialidad recordada por muchos. Dejando desparramado en el suelo a Jerome Boateng. Y luego define de Vaselina con su pierna derecha. Logrando firmar uno de los mejores goles en la historia de la competición. También tenemos esta oportunidad de penalti para Manchester United ante Aston Villa. Donde Bruno Fernández mandaría la ejecución por encima del travesaño. Y el portero Dibu Martínez lo festejaría con este bailecito mirando hacia la tribuna. Y en el siguiente partido el karma le pasaría factura al argentino. Debido a que en esta jugada de tiro libre se le cobró en corto. Fernández sacó el disparo desde fuera del área que se escurrió entre las piernas del guardameta para terminar dentro de su arco de una forma bastante vergonzosa. Y así el portugués pudiera conllevar su venganza a cabo. Pasamos con esta situación ocurrida antes de este partido entre Chelsea y Arsenal. Donde se aprecia como el director técnico José Mourinho previamente había dicho unas palabras dirigiéndose a Thierry Henry. Diciendo que el francés solamente marcaba goles en partidos pequeños. El portugués no se esperaría que a la hora del partido tendría que tragarse sus palabras. Ya que Henry pudo anotar este muy buen gol después de poder controlar con una gran calidad y sacar el zapatazo. Destacándose que finalizó el encuentro con un doblete de anotaciones. Y en la entrevista post partido se refirió a lo que dijo Mourinho anteriormente. Declarando que como él marca goles en partidos pequeños pues se pudo suponer que este encuentro entre Chelsea también fue un partido pequeño. Durante este partido entre Paris Saint-Germain y Leipzig pudimos presenciar esta oportunidad desde el punto penalti para los alemanes. Que sería cobrado por André Silva. Lo llamativo está en que Kylian Mbappé le hizo la seña a su guardameta Gianluigi Donnarumma para arrojarse hacia su mano derecha. Consiguiendo así retener el disparo del portugués. Otro especialista en jugadas mentales fue Walsh y Czesny. Debido a que el polaco en esta oportunidad...